¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Os saludo de todo corazón, amigos. ¡Oh, vale! Hermoso día, ¿verdad? No siempre ha estado todo tan tranquilo por aquí, como podéis comprobar por las ruinas que nos rodean. Fue una tragedia perdida la que hubo aquí hace unos 300 años. Más tengo historias, historias de héroes y villanos que han ido y venido entre estas piedras desde aquella época de prosperidad. ¿Están vuestros oídos dispuestos ahí a oír una? Es una historia épica en la que llevo algún tiempo trabajando, basada en los rumores que he ido oyendo y en las cosas extrañas que sueño de noche. ¿Qué tal si os cuento una historia esta noche? Ok. Sería un buen momento para oír vuestro relato. Cantad, joven bardo. Maravilloso. Relajaos y os lo relataré. Es un tratado poético al que me gustaría llamar los caballeros de aquellos días. Sé que el título tengo que trabajarlo más, pero el alma de la pieza está bien y es real. Tengo un cuento que contar de caballeros valientes, del infierno y su mazmorra, de un letargo que es romperrompientes. ¿Qué rompientes? De un mal sueño se quebró cuando estaba el sol presente. Una historia de cobardes tras la senda virtuosa que no se aleja bastante de las gentes temerosas. Se oye un grito de venganza en la noche quejumbrosa, con espadas en parejas. Y si no, de cuatro en cuatro, llegaban para luchar contra el mal estos soldados, confiados en su fuerza y por la razón guardados. La luz sola les bastaba para alumbrar el sendero cuando se sufre la ira de las llamas del averno, cuyo nombre nadie dice desde entonces en el reino. Siempre juntos en la lucha, siempre juntos hasta el fin, hasta que el bien se impuso al mal, pero nadie quedó así. Pues la traición consiguió que el mal triunfase al fin. Héroes bravos traicionados por amigos, por el oro que cegó sus mentes claras con el brillo de tesoros. Aunque el viejo hubiera muerto, el mal nuevo era el señor. Los heroicos caballeros dormían llenos de paz y unas dagas en sus cuellos ahogaron la luz vital. Fue el honor asesinado por esa avaricia impar. Era lo bastante fuerte para romper su promesa. Solo huía con el oro de su heroicidad perversa. En su soledad cayó, murió solo en su proeza. Lloran y plañen las viudas y los hijos por sus padres. Los bardos cantan tristes, las doncellas lloran, hacen, suspirando, por los héroes que ahora brillan fantasmales. La guardia se hace eterna para quien nadie ha de ver. Ni pueden sentir la tierra, para siempre han de temer. La increíble ira llena su esperanza de volver. Cuando uno para todos cambia a todos para uno, el alma herida no descansa por la muerte de ninguno. Hasta que aparezca un héroe que traiga la paz al mundo. Todos estaremos juntos, juntos todos moriremos. Y así todos para siempre mantendrán el juramento y ayudarán al que se atreva a enfrentarse al mal perverso. Este bardo no lo ha visto, pero sí se lo han contado, que estos bravos caballeros volverán si le rezamos. Si hay canallas en el mundo, volverán a exterminarlos. Por favor, tómate estas diez monedas de oro para que podáis continuar con vuestros viajes. Un relato conmovedor. Sois demasiado amables. Os deseo mucha suerte en vuestros viajes. Muy bien. Ok, bueno. ¿Qué es lo que hay por aquí? Chicos, yo voy avanzando, ¿eh? No puedo, ¿no puedo? ¡Wups! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Ay! ¡Corre! Pues eso, el bardo... El bardo nos ha ido entreteniendo con su relato. Y los kobolds se han ido movilizando en torno a nosotros. Vale. De acuerdo. Vamos a ir cogiendo todo esto. Tú tienes flechitas, ¿no? Vale. Pero no tienes flechitas normales. Vamos a ponértelas. A ver, ¿qué hay por aquí? Vale, por aquí no se puede pasar. Creo que por aquí abajo sí. Pudiera ser. Aquí hay un callejón sin salida. No, no se puede. Es que son ruinas también. Vale. Vamos a ir a por los kobolds estos que estaban aquí apostados. Creo que las montañas van rodeando todo esto. Entiendo. Debe de haber como una especie de abismo. Porque los medianos de Gulliking también me lo estaban comentando. Al norte se va al puente de vino ardiente. A ver. ¡Uy, Dios mío! Otro señor. Señor caballero, ¿quién es usted? Carsa. A ver. ¿Viene usted a matarme? Me hará perder el juicio, por favor. Hacer que pare. Hacer que deje de gritar. ¡Ah! ¡Que se calle! Ah. ¿Qué ocurre? ¿Qué os conduce a esta locura? Señora, si queréis ayuda, tendréis que tranquilizaros. Ah, es una señora. Coño. Supongo que llevará capucha. Él lo tengo en la cabeza. No parará. Sigue susurrando y susurrando. Mirad ese tarro. ¿Lo veis? Puedo ver el tarro, señora. Ahora tranquilizaos y decidme qué ocurre. Mis compañeros y yo exploramos las ruinas de vino ardiente y encontramos... ¡Encontramos este tarro! Los volvió... Los volvió todos locos. Dieron hachazos y sajaron y... ¡La sangre! ¡Cuánta sangre! Ahora están todos muertos. Solo quedo yo en la voz. Me dice que pronuncie el nombre. Me promete grandes recompensas si lo hago, pero no lo haré. No lo haré. ¿Qué queréis de nosotros, señora? ¿Cómo podemos ayudaros? No se puede ayudar a la pobre Karsa. Vos no podéis ayudar a Karsa. Debéis correr y mucho. Muy pronto, Karsa no podrá oponer resistencia. Pronto pronunciará su nombre. Entonces vendrá y habrá... ¡Sangre! ¡Mi sangre! ¡Vuestra sangre! Creo que sería mejor que me alejara de esta loca cuanto antes. A ver... Dándose el tarro, Karsa. Sabremos qué hacer con él. ¡No! Karsa no se desprenderá del tarro. El tarro es de Karsa y solo de ella. ¡Largaos! ¡Largaos! O Karsa pronunciará el nombre y todos moriremos. Uf, esto se está complicando un poco. Será mejor que os quedéis con ese tarro mientras nos largamos de aquí. Pero es que quiero saber qué coño hay en ese tarro. ¡Adiós! ¡Ah! ¡Hasta luego! ¡O hasta pronto! Pero lo más probable es que sea hasta nunca. Vale, ok. Bueno, pues adiós al tarro. Es raro. ¡Señora! Karsa parece no poder atenderos en este momento. Vale, ok. Bueno. Espero no encontrármela de nuevo. No sé si habré hecho bien, pero bueno. Tampoco quería obligarla. ¡Eh! Aquí están. A ver... Por aquí. Y esto por aquí. Aquí están todos. Muy bien. Super Bastet. Ok. Deberíamos... intentar volver. Porque esta gente está cansadita ya. Y a esta gente está muy cansadita. Y claro, no tengo... No tengo manera de... ¿What? Esqueletos. Y besos. Vale. Madre mía. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Yaheira! ¡Por Dios! ¿Qué te pasa? ¡Una hostia! Madre de Dios. A ver... Yaheira, ¿pero qué te pasa? ¿Te quieres curar? La madre que te parió. Y que no se cura, oye. Yaheira creo que es la que está siempre como más... La que está más siempre que la tocan y se pone como muy intensa. A ver... Poción de invisibilidad, poción de heroísmo... Vamos a ir gastando también estas pociones. Vale. Madre mía. Eso sí, estos esqueletos me han cogido como un poco por sorpresa. A ver... ¿Qué es lo que hay por aquí? No sé si tendrá que ver con lo de Karsa, con esa señora. ¡Ups! Espérate. Ahí. ¡Ups! Ajá. Vale, ok. Me ha gustado, me ha gustado eso. Creo que la única que se ha quedado... Bueno, lo único que se ha quedado en plan mal... Ha sido... Kali, pero... Ni tan mal, oye. ¿Pudiera ser que... El hecho de tener un arma maldita... Le esté afectando? Claro, tengo que... Tengo que... Tengo toda una lanza poderosa, pero hay que preguntarse si de verdad merece la pena. La única forma de quitarse de encima... La lanza faraisaica es con un conjuro de quitar maldición. Tendría que... Tendría que quitarle la lanza esta. Quizás es lo que... Es lo que le está dando problemas... A la hora de enfrentarse... De enfrentarse contra... Contra los enemigos cuerpo a cuerpo. No lo sé. Bueno. Pues nada, vamos a tirar para... El norte o para el sur o para donde demonios esté el puente este. Hablando de lo cual... Si se me presenta... La opción de... La opción de viaje rápido voy a... Voy a aprovechar y voy a ir a... Sí, vale. Vale, el puente... Está aquí. Torre de Durlag. Tenía que ir a la torre de Durlag, vale. Escuela de Ulkaster. Podría que... Una de las misiones estará aquí. En la escuela de Ulkaster. A ver. 28 horas. O sea, dos días. Vale. Pues voy. Ok. Ay, pues ya estamos. Vamos a ir aquí. Vamos a descansar. Y ya de paso también voy a vender. A ver. Que aquí estaba el tío de la... De la... De la capa. Sí. No. Tú no. Ay. Tú no vendes. Ay. Tú no vendes cosas. Espérate. Está justo aquí arriba, ¿no? Ay, que está ya el atardecer. Ay, por favor, no os vayáis. Que tengo que vender cosas. Vale. Vale. Voy a venderte todo esto. Esto. Esto es de misión. Por eso no nos lo deja vender. Ah, vale. Voy a vender esto. A ver. Quiero abrir esto. Las gemas estas en verdad... No sé para qué coño... Mira, los anillos estos no me los deja vender tampoco. Solo las gemas. Vale. Eh... Pociones tampoco. Vale. Esto. Ah, la malla esta de muerte no la he probado. A ver. Cimitarra. Vale. Guanteletes. Esto me lo puedes tú identificar. Ahí. Muy codiciado entre los guerreros principiantes. Originalmente entre estos objetos pertenecían a la familia real de Serkel. Vale. Vale. Y esto no me lo puedes identificar, claro, porque no eres mago. Muy bien. Eh... Una cosilla más por aquí que identificar. No, ¿no? Supongo que no. Vale. Vamos a vender. A ver qué puedo vender... Por aquí. La balle está ligera. Vamos a vendértela. Y yo creo que ya está. Diría que ya estamos. Vale. Vámonos. Eh... Vámonos por aquí. A ver. Ya que estoy... Eh... Voy a ir a la... Eh... Posada esta. Creo que era. Brujo ardiente. ¿Era brujo ardiente o era aquí? Pluma roja. Vale. Pues en una de estas dos debe de estar. Aquí está Kagai. Ahora dejaré a... A Garrick. Un momentito. Porque aquí era donde estaba el tema de las botas estas. Vale. Eh... Creo que estaba aquí. Sí. Furbon. Aquí. Caballero. Sois un regalo de los dioses. Tomad todas las cosas que os he quitado. Quizás sea un poco cleptómano. Pero por lo menos soy yo en esto, ¿verdad? Bueno, a ver. Y también os daré 100 monedas de oro más. Consideradlo como un dinero a plazo fijo. Que puede que os vuelva a robar. Joder. Habéis perdido un elemento. Pero a ver. Ok. Vale. Pues ya no tengo las botas. Las botas las tenía equipada a Asteria. Y ya pues nos hemos quedado sin ellas. Bueno. En fin. Whisky. Ah... Venga. La real, sí. Venga. Vamos a descansar un poquito. Madre de Dios. Vale. Qué bien. Bueno, chicos. Ya hemos descansado. Estáis bien, ¿no? Vean, ya no están tan cansaditos. Vale. Siguiente. Tenía algo más que hacer aquí. Porque es la gracia de... A ver. Estamos en Béregos. Sí. Se pide arcos cerca de Béregos. Estar al suroeste de la ciudad. No sé si aprovechar y decir. Venga. Vamos a hacerlo ya. O seguirme con lo de Cagain. Me parece que iré con lo de Cagain. Ahora que ya estamos más descansadillos. ¿Cómo se llamaba? Leral. ¿Hay algún Leral por aquí? Spain. 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 ¿Usted? Dejadme en paz. Marchaos a Vino Ardiente. Y ojalá acabéis con Gota. Joder. Esto sí que es maldad, ¿eh? Vino Ardiente. Estoy más interesada en los accesos del pueblo. ¿Qué es y dónde está? Las ruinas del puente de Vino Ardiente. Bueno, ya sabemos dónde está. ¿Qué puedes decirme al respecto? Tiene pinta de loco al que le apetezca ir por tal lugar. Pues más bien no. Si queréis saber más, id a hablar con los medianos de Gullikin. Vale, eso ya lo he hecho. Mejor será que os vayáis a romper la crisma a otra parte antes de perder la vida en ese agujero. ¿Qué ocurre en Bérregos? El templo. El templo hay un lugar bonito. Si os gustan este tipo de cosas. Vamos, usted no me va a ayudar, ¿no? Parece que no. Que no me va a ayudar. Vale. Yo es que estoy buscando una persona y no sé si esa persona está aquí. Lo que tiene. Bueno, yo a este no me acerco porque este Zurlong quizás me vuelve a robar. Y no quiero que me vuelva a robar. De hecho... A ver... La capa de Urke. La misión de Kaim. Pa, pa, pa. Mesón. Vale, las botas perdidas de Zurlong. Ya está. Ok. El puente de vino ardiente. Esto ya está. Basilus. El asesino. Esto me falta. Vale. Sur-sur-oeste. Sur-sur-oeste de Bérregos. Ok. Vamos primero a dejar a Garrick aquí. Y luego... A ver... Garrick. Vamos a ver. Ya era hora de que regresarais. Qué morro tenéis. Mira que dejarme aquí tanto tiempo. Es un milagro que aguante vuestra compañía. Vale. No sufriréis mucho tiempo si mantenéis esa actitud en marcha. Caga y no hay mucho que... Echas un tos que atender. Vale. Te quedas aquí. Lo siento. Ahora te recogemos. Garrick. ¿De acuerdo? No te preocupes. No quiero meter prisa a vuestras cabezas de chorlito. Pero tengo una caravana que encontrar. Daos prisa. Vale. 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 Vamos. Vamos por aquí. Creo que Garrick no me ha dicho nada al respecto. Creo que Garrick... Garrick se queda ahí, ¿no? No, me parece que Garrick quiera hablar conmigo. A ver. Garrick, ¿qué te pasa? Oh, bien. Supongo que tendré la oportunidad de trabajar en una nueva balada. Vale. Este siempre... Este siempre tan... Tan... Tan modesto. Me encanta. Vale. Vamos hacia el norte, que era donde estaban las caravanas. Vamos a acabar con el tema de Kagaing. Porque... Es que... Creo que han pasado días... Desde que tomé la misión... De ayudar a este... A este enano, ¿eh? Y claro. He ido... Y he vuelto tantas veces por este mismo camino. Qué joder. A ver. ¿Dónde estaba? Peregost... Creo que era aquí. Vale. Aquí tenemos la primera caravana. ¿Algo? No. Es que ya esto ya lo vi. A ver. Creo que había otra. Un poquito más arriba. No sé si por aquí. Pudiera ser. O por aquí. No me acuerdo. Por cierto, estamos... Creo que estamos ya entrando en la noche. Mira, sí, es aquí. Eh... Kagaing. Yo me he recorrido toda la... Toda la costa. De la espada. Hasta la puerta de Baldur. Y aquí no ha habido nadie, ¿eh? Eh... ¿Quién? ¿Quién? Ah, vale. Esto es un bichín de estos. A ver. Vale, ya estamos. ¿Vale? Vale, aquí. Eh, mirad lo que he encontrado. Es el cuerpo del hijo. Vale, es aquí. Era tan sencillo. Eh... Dijo del escudo de plata. Creo que ahora tengo graves problemas. Con él muerto seré un enano muy buscado. Por lo que he podido ver, deduzco, que todos son unos malditos bandidos. Bien. Como mi reputación está ahora por los suelos, ¿qué tal si os ayudo a vengaros de esos sacos de mierda? Ah... Eh... Claro, podríais utilizar vuestras habilidades. Ok. Vale, ya está, ¿no? Es que creo que ha pasado mucho tiempo. Ha pasado mucho, mucho tiempo. De acuerdo. Pues ya estamos, ¿no? Ya he terminado la misión esta. ¿Me cagai? Sí. Creo que sí. Creo. Han matado el hijo de Entar. Escudo de plata. Vale. Ok. Pues nada. Eventos importantes. Ok, pues ya está. Creo, creo, si no me equivoco, en base a las horas que pasemos entre una misión y otra, por eso ya Heira también me mete prisa en... Oye, llega a Puerta de... O sea, llega a Nazkel porque tenemos que ir, tenemos que ir, tenemos que ir. Y por eso me estaba metiendo tanta prisa y... Y bueno, y es como contrarreloj todo y yo, pero me queréis dejar, que tengo que experimentar todavía el juego. Entonces, cuando he visto el tema de los días, que tardas tantas horas en llegar a este sitio, tantas horas en llegar al otro, me estaba ya suponiendo que el tema de las horas iba a contar para algo. Nos han dado 75 de oro. Y creo que si hacemos la misión prontito, o sea, nada más salir de Véregos y demás, nos podrían haber incluso dado un poquito más de dinero. ¡Ups! ¡Madre mía! ¿Pero y esto? Muy bien. Ok. ¿Esto qué es? Es protección contra el mal. Muy bien. De acuerdo. Nos vamos. Y yo dejaré a Kagai donde lo he encontrado, porque esto de ser legal maligno, de tener un legal maligno en el grupo, como que no mola. Vamos a Véregos. Vale. Vamos a ir aquí. Tanta gente. ¿Dónde estaba este? Creo que lo dejé por aquí. ¿Pudiera ser? Sí, está aquí. Vale. El viaje ha tardado cuatro horas. Vale. Venga. Vamos a quitar a este. Sí. Y ya está. Supongo que querrá hablar con nosotros. Supongo que querrá decirnos alguna cosa. Tenéis a Kagai, muchachos. ¿Alguna vez necesitáis más músculo de enano a vuestro alrededor? Aquí lo tendréis. Vale. Lo de las horas, la verdad, es que agobia. Bueno. Por ejemplo, en Tyranee tiene su lógica. O sea, tienes creo que tres días antes de que pase algo. Tampoco quiero spoilers, porque quizás lo traigo aquí al canal, si es que el ordenador no peta. Porque la verdad es que, a pesar de ser más o menos como Puerta de Valdur, en plan vista isométrica, grafiquitos así y tal, pues tira mucho. Pero la historia mola muchísimo. Son muchas horas y es muy entretenido a nivel de RPG. Y bueno, pasan cosas, ¿vale? Entonces te dan como tres días y tienes que ir planificándote muy bien. Pero... Y tienes que ir haciendo unas cosas u otras. Como que te da a elegir para que luego a la hora de volver a la partida y, bueno, crear otra partida nueva, pues hagas otras cosas diferentes o lleves otros personajes. Y la verdad es que está muy bien. Pero aquí, pues sí que acabo obvio un poco. Vale. Lo he dejado aquí. Vamos a poner un marcador. Ahí. Y ya está. Y lo tengo aquí. Más o menos. Espero que no se me vaya. Bien. Sur-sudoeste. 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 Quizás es por aquí. Sur-sudoeste. Veamos. Bien. Sur-sudoeste. Aquí está el sur. Sur-sudoeste. Veamos. Diría que es por aquí. Aquí está lo de Béregos. Aquí es donde encontramos creo que la casa con el tejado aquí reventadísimo. Sur-sudoeste. Creo que por aquí nos encontramos con nuestras goides. Vamos, vamos, vamos. Por aquí. Uy. Viajar de noche es lo que tiene. Vale. Estoy aquí. Sur-sudoeste. Me abren esto. Aquí. Zona nueva. Sur-sudoeste. Vale. Vamos por aquí. Venga, vamos por aquí. Vamos despejando esto, por favor. La nieblilla esta. Mira, podríamos haber bajado por aquí. Me no estaba segura. A ver. Claramente me tiran los personajes, los personajes buenos. Vale. Estoy aquí. De aquí a aquí. Oye, estos son como praderitas. Que no viene, no viene nada. Es como... No te vamos a decir lo que es. Pero que sepas, mira, aquí. Creo que es aquí. ¿Dónde está el tema de los ogros? Pudiera ser. Vamos con cuidado. Pero es eso. Me tiran muchos personajes buenos. ¡Ups! Mira, aquí están los ogros. Menos mal. Menos mal. Estabais muy perdidos, chicos. Madre mía. Madre de Dios. Venga. Es que estaban muy perdidos. Me dicen sur-sudoeste. Y claro, sur-sudoeste. A ver. Que era uno de la posada esta del juglar. Quien nos decía... Oye, que los ogros estos, que no sé qué. Creo que era esto. La tengo por aquí. En algún punto. A ver, espérate. Ah, 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 ah. Semiogros. Bijornin, un paladín. Que en la actualidad está curando de sus heridas. Claro, por eso es como... No vas tú, pero me mandas a mí. Es que los personajes buenos, al menos, sabes que no te van a dar la apuñalada. En teoría. Sí, es que es eso. ¿Sabes? Es como... Sí, te puedes crear un personaje maligno. Te rodeas de otros personajes malignos. Pero, claro, no es lo mismo un, por ejemplo, neutral maligno. Que es como un poco más egoísta que un legal maligno. Que se rige por su propio código. O su propia... O sea, un sistema, una barra de moralidad que él se ha inventado. Que un caótico maligno. Que es como... Mira, tío. Me has mirado mal, te reviento. No es lo mismo. No es lo mismo. Un caótico bueno, pues te puede mandar a la mierda, ¿sabes? Pero... Pero es que un caótico maligno te puede reventar de una hostia. De gratis, ¿sabes? ¡Ay! Hay una persona aquí. Sprat. ¿Quién es usted? No hay tiempo, no hay tiempo. Llevad a prisa la información. Corred a Amn. A informar sobre estos horribles acontecimientos. Cada vez que se producen más asaltos por parte de los bandidos. El hierro se agota. Y todos están furiosos por la falta de armas. No me extraña que las relaciones estén tensas al máximo. Ahora mismo salgo para... Ah, vale, ok. Caballero, usted estaba en mitad de esta zona. Y yo realmente creía que usted estaba en problemas. Pero bueno. Apertura. Mira, esto es para... Es por sí. Por sí nos da... Sí, sí, el fin se acerca. Por sí nos da por abrir una cerradura. Y no tenemos habilidad suficiente. Pues tenemos ahí un hechizo de apertura. A ver. Por aquí hay bosquecillo. Creo que no me van a dejar... No me van a dejar meterme demasiado en el bosque. Ups. Lobo aterrador. Madre de Dios. Madre de Dios. Vale. Cuando no hay lobos, hay ogros. Y cuando no hay ogros, hay otra cosa. La cuestión es siempre... Luchar. Ir luchando. Ir construyendo lo que es el mapita. Que esto creo que en el Tyranip... No te lo... No te lo hacen hacer. Mismamente. Lo de descubrir el mapa. Ir descubriéndolo. Es un poquito coñazo. Que bueno. Que también hay un truco para... Que igual te dan las herencias. Puedes despejar el mapa automáticamente. Cada pantalla. Pero bueno. Así vamos... Así vamos... Vamos descubriendo lo que hay poco a poco. Y voy viendo por dónde ir. Madre mía. Los ogros son bastante... Bastante chetos, eh. Vamos a gastar esto ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Súper derribadísimo. Ahí, estupendo. Ahí. Muy bien. Ya estamos. ¡Ay! Aquí hay una persona. Monedas... Aceite de velocidad... Y una poción. Vale. La poción la pondremos aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. ¿Y esto qué es? Poción de velocidad. Vale. Tenías una tú también de poción de velocidad, ¿no? O lo he soñado. Quizás lo he soñado. Bueno. No pasa nada. A ver. Recolección. Recolección... ¿Qué es esto? Gema dióxido de estrella. Vale. Yo todas las gemas me las voy guardando. Yo no sé para qué coño sirven. O sea... Las puedes vender, entiendo. Pero... Es como... ¿Diógenes intensifáis? ¿Por qué? De otro modo... Es que no sé. No sé. A ver. Uy, tú ya tienes muchas flechitas, ¿eh? Espérate. Espérate. Voy. 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 Ahí. Esto aquí. Sí, claro. Le voy poniendo flechas. Esto lo vamos a poner por aquí fuera. Porque no sirve tampoco para nada. Esto por si queréis leer un poco. Pues mira. Historia de la moneda fatídica. Eso ya lo leímos también. Historia del norte. Las guerras de la corona. Esto es un poquillo de contexto. Un poco de la época. Me ha hecho mucha gracia. Ay, hay una persona. La saquea. A ver. A ver. Esa persona ya no va a necesitar nada de lo que lleve. Las cosas como son. Las cosas como son. Pues si dices... Bueno, venga. Es que tampoco pasa nada, ¿no? No sé qué. No. Es que no va a poder... No va a poder... Mira, puedo identificar esto. Pergamino de protección contra veneno. Vale. Ya está. Entonces, que vi la calavera y dije... Uy. Esto tiene que ser o peligroso o que te protege. Pues nada. Tiene sentido, ¿no? Normalmente el círculo siempre es de protección. Esta es protección contra el mal, por ejemplo. Pero este pergamino maldito... Que me dicen que no lo... Que no lo saque. Veremos. Veremos cuando haga uso de... De él, ¿eh? Veremos. A ver. Ay, mierda. He pasado... He pasado por Béregos y no le he quitado la lanza faraisaica a esta señora. Venga. No pasa nada. Te digo... He dicho... Una persona. Porque quizás es que esta persona pues estaba buscada o algo. Pero no. No, 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 no. Mira que hay ositos. Aquí Nexa... Nexa Feiren se... Se habría sentido muy a salvo. ¡Uh! Pero bueno. La vaquita. La vaquita. La vaquita. La vaquita. ¡Tenéis que ayudarme! Esos shvarts van tras mis vacas otra vez. Van tras sus vacas. Pero a ver. No es mejor... ¿Usted qué hace tan lejos de un... De un centro... Del centro del pueblo, caballero? Madre mía. Venga. Chicos. Ya estamos. Ale. Madre de Dios. Con los duendecillos estos. Ale, ya estamos. Vale. ¡Safe de Kau! A ver. Parece que los shvarts han estado atacando el ganado con cierta regularidad en los alrededores de Nazca. Deben de estar operando desde una base cercana. Pero no puedo precisar desde dónde. Vale. Otra misión más que tenemos que hacer. Aparte del tema de los... De los ogros. Aparte del tema de los ogros, nos queda... Nos queda, pues, esto. Vale. Vale. A ver. ¡Tened cuidado ahí fuera! Esas montañas son más peligrosas de lo que imaginamos. Sí, sí. Bueno. Albergan misterios. Albergan misterios. Y me hace mucha gracia... Los osos... En teoría deberían ser enemigos también mortales y tal. Pero los osos son muy territoriales con su territorio y tal. Y aquí es como... No, no. Aquí de chill, eh. Aquí de chill. Vale. Entonces los... Ya, Geira. Te vas a callar. Te vas a callar. El oso tocando, tocando, tocando la... Ay, Dios mío. Cantando una canción. El oso está esperando a que nos vayamos para atacar a la vaca. Sí, sí. ¿Te imaginas? ¡Guaps! Esta casa parece abandonada. Y si parece abandonada, ¿qué demonios...? Mira. ¿Qué demonios hacía ese granjero ahí? Porque, claro, he visto la casa y digo... Vale, será aquí que está el granjero... Pues a sus cosas, ¿no? De granjero. Y no, resulta que está abandonada. Y tú, bueno, pues nada. De una patada voladora revienta la cabeza. A los seres estos. Entiendo que son como... Trasgoides. Trasgoides extraños. Trasgoides. Pero bueno, a ver. Vamos a ir despejando zona. Ups. A ver, por aquí. Ya estamos aquí en el límite del mapita. Bueno, en el límite. Estamos por la mitad del mapa. Ups. Sargedra, ¿usted me va a atacar? Vale, yo... Podría ser un nuevo acompañante. Podría ser. Seguro que sois otra aventurera de esas que quiere cambiar el mundo o algo por el estilo. Bien, entonces, ¿por qué nos metéis con los ogros que hay al sur si eso os hace sentir un poco mejor? Vale, caza de ogros. Joder, no paran de darme misiones. Sargedra, una luchadora enana. Bastante aturdida. Me ha advertido de la existencia de un campamento de ogros al sur. Quizás son los mismos ogros que nos mandaron desde Veregost. Mapa. Vale. Pues voy a usar el mapa. Misión... Ops. Ogros. Vamos a ponerlo ahí. Vale, listo. Y así no me pierdo. Porque esto de un personaje aleatorio en mitad de una ladera perdida más allá de Veregost, pues no me mola. No me mola. Vale. Que cada vez es preocupante. ¿Esto qué son? ¿Logos? Lobos. Es preocupante que me encuentre a cada persona y le tenga que preguntar. ¿Usted me va a matar? ¿Quiere matarme usted? Todo el mundo quiere matar. Quiere matar a la pobre Asteria. Muy bien. Por si no hay suficientes cacerías de lobos en el mundo, aquí también evidenciamos nuestra total irresponsabilidad al cazarlos. Pero, oye, son enemigos, ¿no? Que ya les vale. Madre mía. ¡Ya empezamos! Ya estaban tardando. Ya estaban tardando. Hay que pagar peaje para pasar por aquí, amigos. Y resulta que se trata de hacerlo con vuestra vida. ¿Estáis dispuestos a desprenderos de ella? Pues mire, no es que se me pega demasiado la piel. Tomad mi vida si os place, pero os lo advierto, haced un movimiento y perderéis la vuestra. ¡Que empiecen esos ingeniosos juegos! ¡Disparad, compañeros! Y hagámonos aún más ricos, a costa de su insensatez. Ok. ¡Atacad a los arqueros! Drenaje, vamos a drenarle. Y a ti te voy a poner... Esta escritura mágica, pa, 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 pa. Por cierto. Ah, vale, es que estás demasiado lejos. Vale, ahora te paso los guanteletes. ¡Asteria, aguanta! ¡Aguanta, Asteria! Espérate. ¿Alguien tiene curación? ¿Alguien tiene curación, por favor? Vale. Tú tienes curación, muy bien. Curar elidas... ¡Elidas! ¡Oh, my God! ¡Mi nira preciosa! Se acabó. Estupendo. Vale, es que resulta que nuestra Yagheira, aquí donde la veis, es... Creo que druida. Druida, me parece. Clase. Druida. Es druida guerrero. Entonces, guerrera. Entonces, tiene conjuros. Y esto lo he descubierto hace poco y me ha llenado de ilusión. Porque he dicho, hostia, que tiene conjuros y encima son conjuros curativos algunos. Y me ha hecho muchísima ilusión descubrirlo. Pero claro, no tenía los conjuros activos hasta que no he descansado, que se les ha añadido. Entonces, como solo podemos descansar en tabernas, pues ahora me siento como muy blessed de tenerla. Que es muy pesada. Bueno, el tema este de... Bueno, yo creía que este grupo iba a necesitar ayuda, pero parece que no. Y resulta que sí. Que sí que necesitamos ayuda. Yagheira, por favor. A ver. Armadura de fe. No sé a qué deidad seguirá, la verdad. Y el rogliza por aquí. Bien. En lugar de un puño. Bueno, no. Vamos a hacer esta. Muy bien. ¿Tenemos? ¿Tengo ya las vallas? Vale, aquí están las vallas. Es que ella tiene un conjuro que es creación de vallas o algo así, que es lo que se ha lanzado ahora. Y entonces, pues esto, a medida que se lo come, funciona como una especie de poción curativa. Lo que es muy ingenioso, porque dices, hostia, es druida, puede formar, puede ir recolectando y hacer sus mierdas, ¿no? Pero en lugar de ser tú quien la recolecte, pues le ponemos un conjuro y ya recolecta ella sola y se las crea y demás. Y es una movida muy chula. Y a mí, pues, a nivel interpretativo, todas estas tonterías me gustan mucho. Ahora vamos a ponerte curación. Y diría que ya estamos. ¡Ahí, espérate! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! No, no, no. No cures, no cures. Tú tranquila. Tú tranquila. A ver, vamos a ir recogiendo esto, esto, esto. Madre mía, sí que tenían... Sí que tenían esta gente cositas. Esto por aquí. A ver. ¡Ups! Vale, esto por aquí. No sé, las cabelleras estas, si alguien me las pedirá. Pero bueno. Aquí. Diría que ya estamos. ¡Muy bien! Pues nada, sin peaje y sin nada. Voy a ir guardando todas las joyitas estas. Que no son joyas, son piedras, pero no importa. Esto es una flecha más uno por aquí. Dios mío, qué de putas flechas. Qué de putas flechas. Estoy recopilando con Garrick, ¿eh? Y este, flecha más uno. Aquí, ¿no? Espérate. Es esta, ¿no? Vale. Ya decía yo, esta es la más dos que le compré. Mira, ya ha gastado los... Los... Cuchillos. Estos los... Shuriken. No. Unos dardos que tenía. Y digo, venga, pues póntelos y los gastas. Y ya, pues los ha gastado. O sea que, win, win. Voy a ponerte la espada esta de Null. Por si quieres cuerpo a cuerpo. A ver. Qué más cosillas. Este señor tiene aquí un bastón más uno. Que este bastón más uno se lo pasaré a Yajeira. En cuanto le logre quitar la farisaica esta. Porque hay veces en las que la farisaica, no sé, como que se le vuelve en contra o algo. Y me parece un despropósito total. Voy a poner esto por aquí. Y ya está. ¿Quién coño será Leral? Vale. Pues nada. Sin peaje y sin mierdas. Seguimos investigando. Vamos por aquí. Muy bien. Y ya llegamos aquí al límite del mapa. Vamos a tirar por aquí. Vamos por aquí. Por un lado me gusta el hecho de, por ejemplo, que nos fuerten a ir a una taberna, a una posada, a descansar. Porque es como, no vamos a descansar la intemperie, ¿no? Porque gobols, porque trasgos, porque gigantes, porque ogros. Y entre eso, pues dices, vale, ok. Pero claro, tiene que haber muchas tabernas para poder hacer eso. Más el añadido de, es que vas a tardar tantas horas y te pueden emboscar, ¿no? Que es como, mmm, tan emboscado, lo siento. Pero está bastante bien. Me gusta, me gusta lo que veo. A pesar de que en Neverwinter se perdió esto, ¿no? De, mira, llevas el petate. Interpretativamente hablando, porque no llevas el petate per se. No cargas con la esterilla ni nada. Ni tienes tampoco ya Skype edernal, ni nada en el inventario. Eso a nivel de rol, en servidores de rol, sí que lo he visto. Y de hecho, el kit, digamos, para acampar fuera se gasta. Tienes que ir reponiéndolo. Pesa en el inventario. O sea que, poca broma. Y bueno, interpretativamente hablando, en la campaña principal de Neverwinter, pues mira, te dejan descansar en cualquier sitio siempre y cuando no haya, no haya enemigos cerca. Pero bueno. Vamos a ver. Ok. Ahí. Dame un segundito que beba. Ya tengo aquí el café también. Me lo voy tomando poquito a poco. A ver. Mucho... Mucho cobo le estoy viendo yo por ahí. ¡Ups! Mira, aquí están los ogros. ¡Uy, John! De una patada te reviento, pavo. Muy bien. No, tú no. Tú. Esto es protección contra el mal. Vamos a ponértelo aquí. Y así lo vas gastando. ¿Esto qué es? Contorno borroso. Vale. Ah, sí. Esto. Tú tienes unos mazales de defensa CA8. ¿Vale? Son mejores. Son mejores estos. ¿Esto se los puedo dar a alguien? Por ejemplo, a ti. Tampoco es que haga demasiado, ¿no? Bueno. Pues nada. Se la voy a ella porque es la que siempre está mal de vida. ¡Muy bien! Vamos a pasar. No. 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 No.